Ehhh... Hay una realidad aquí en Chihuahua es que nos falta el agua Dicen y se sabe y siempre se ha tenido que Hay generadores de luz que utilizan agua Pero eso era anteriormente Probablemente ahora ya se usa tecnología más avanzada Como paneles solares En fin, gracias a Dios Estamos aquí, seguimos aquí Y aquí va No me pires así, porque en mí yo no vivo No me pires así, porque en mí yo no vivo No me pires así, porque en mí yo no vivo No me pago nada más También No me pires así, porque en mí yo no vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!